Este establecimiento se encuentra a solo 5 calles del centro del Chalten y a 12 minutos a pie de la estación de autobús. Dispone de aparcamiento privado gratuito y habitaciones cómodas con conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Hostel Pioneros del Valle son luminosas y cuentan con baño compartido y muebles de madera clara. Algunas habitaciones gozan de vistas a la ciudad y a la montaña. Hay servicio de lavandería. El Pioneros del Valle está provisto de zona de barbacoa y cocina común con televisión LCD. El establecimiento alberga una sala común con televisión de pantalla plana. El personal está a su disposición las 24 horas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.